Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía de esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le di a hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres. Dime, abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas ¿Por qué te marchas? Me dijo niño, no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño, no digas que has visto en mis ojos lágrimas. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? Si te marchas, abuelo, ¿por qué te marchas? El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño de aquellos que quiero tanto y a quienes tanto he querido Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas de casa yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas de casa yo llevaré tu maleta para estar donde tú vayas ¡Gracias!